¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Larsen y aquí I'm from MyControl y seguimos con estas integrales del solucionario del libro de cálculos Ron Larsen y los ejercicios del 7 al 10 no los voy a hacer porque me dice que determine que es necesario para resolver la integral y específicamente dice no resuelva la integral entonces creo que eso solamente es una cosa de vista y bueno voy a resolver las integrales que siguen, de la 11 a la, no me acuerdo cual es pero bueno, vamos a empezar, entonces vamos a tomar como cambio de variable esto que está aquí, de hecho las integrales ya son muy parecidas una vez que manejas el cambio de variable como que ya todas las integrales son fáciles de ver entonces vamos a decir que u es igual a 1 más 6x mi diferencial de u es igual a 6 por mi diferencial de x y la diferencial de u entre 6 es igual a mi diferencial de x así que realizando el cambio de variable que tenemos inicialmente esto sería igual a la integral de u a la cuarta que va a multiplicar a 6 que multiplica a mi diferencial de u entre 6 y esto me daría como resultado, este con este se cancelan y me quedaría la integral de u cuarta por mi diferencial de u ahora una vez que nosotros tenemos eso vamos a aplicar la integral completamente directa de la forma u a la m por mi diferencial de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que resolvamos esa integral y me quedaría como u a la cuarta más 1 entre 4 más 1 y eso me quedaría como u quinta entre 5 y regresando a mi cambio de variable que teníamos inicialmente sería 1 más 6x a la quinta entre 5 más mi constante de integración y ese sería el resultado de esta integral y bueno ahora vamos a resolver esta integral que está aquí vamos a tomar nuestro cambio de variable y vamos a decir que u es igual a x cuadrada menos 9 mi diferencial de u va a ser igual a 2x por mi diferencial de x y mi diferencial de u entre 2x va a ser igual a mi diferencial de x así que esto sería igual a, regreso a nuestro cambio de variable, la integral de u cúbica que multiplica a 2x por mi diferencial de x que es mi diferencial de u entre 2x ahora 2x con 2x se van y esto me quedaría como la integral de u cúbica por mi diferencial de u esta integral se resuelve como una integral directa de la forma u a la m por mi diferencial de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que vamos a tener que esto es como u cúbica más 1 entre 3 más 1 y esto me quedaría como u cuarta entre 4 y regresando a mi cambio de variable que teníamos inicialmente esto sería igual a x cuadrada menos 9 a la cuarta entre 4 más mi constante de integración y ese sería el resultado de esta integral y bueno ahora vamos a resolver esta integral que también es bastante sencilla el cambio de variable va a ser esto que está dentro de la raíz y esto sería igual a u que es 25 menos x cuadrada mi diferencial de u va a ser igual a menos 2x por mi diferencial de x y despejando tendría que mi diferencial de u entre menos 2x es igual a mi diferencial de x así que esto solamente sería igual a la integral de la raíz de u que va a multiplicar a menos 2x por mi diferencial de u entre menos 2x cancelamos menos 2x con menos 2x y esto me daría como la integral de la raíz de u por mi diferencial de u pasando a su modo exponencial tendría que esto es la integral de u a la 1 medio por mi diferencial de u y aplicando la fórmula de integración de u a la m por mi diferencial de u esto me quedaría como u a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1 así que esto sería igual a u a la 3 medios entre 3 medios multiplicando la ley del sandwich me quedaría como 2u a la 3 medios entre 3 esto me quedaría como resultado 2 tercios de u regresando a nuestro cambio de variable sería 25 menos x cuadrada a la 3 medios más mi constante de integración y ese sería el resultado de esta integral y bueno vamos a resolver esta integral de hecho creo que todas las integrales, bueno las primeritas son demasiado parecidas así que mi cambio de variable va a ser esto que está aquí por lo que u va a ser igual a 3 menos 4x cuadrada mi diferencial de u va a ser igual a menos 8x por mi diferencial de x mi diferencial de u entre menos 8x va a ser igual a mi diferencial de x así que esto va a ser igual a la integral de la raíz cúbica tenemos que ver que es raíz cúbica de u que multiplica a menos 8x por mi diferencial de u entre menos 8x cancelamos el menos 8x con el menos 8x y esto me quedaría como la integral de la raíz cúbica de u por mi diferencial de u esto sería igual a la integral de u a la 1 tercio por mi diferencial de u realizando la fórmula de integración de una potencia me quedaría como u a la m más 1 entre m más 1 así que esto sería igual a u a la 1 tercio más 1 entre 1 tercio más 1 y esto me daría como resultado vamos a hacer la suma de fracciones de manera independiente es 1 tercio más 1 esto es igual a factor común denominador es 3 3 entre 3 es 1 por 1 es 1 más 3 entre 1 me va a dar 3 por 1 son 3 estos serían 4 tercios entonces tendría que es u a la 4 tercios entre 4 tercios aplicando la ley del sandwich medios por medios y extremos por extremos tendría que esto es igual a 3u a la 4 tercios entre 4 eso me daría como resultado regresando a mi cambio de variable inicial 3 cuartos que multiplican a 3 menos 4x cuadrada a la 4 tercios más mi constante de integración y ese sería el resultado de esta integral y bueno ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí nuestro cambio de variable evidente va a ser este que está aquí por lo tanto decimos que u es igual a x cuarta más 3 la diferencial de u es igual a 4x cúbica por mi diferencial de x y mi diferencial de u entre 4x cúbica es igual a mi diferencial de x así que esto va a ser igual a la integral de x cúbica por u al cuadrado por mi diferencial de u entre 4x cúbica cancelamos x cúbica con x cúbica y me quedaría la integral de u cuadrada por mi diferencial de u entre 4 sacando las constantes de mi integral esto sería como un cuarto que multiplica a la integral de u cuadrada por mi diferencial de u esto sería igual a la integral de u al m por mi diferencial de u es igual a u al m más 1 entre m más 1 así que esto me daría como resultado un cuarto que va a multiplicar a u al cuadrado más 1 entre 2 más 1 esto sería igual a u cuarta que multiplica a u cúbica entre 3 y esto sería igual a 4 por 3 son 12 u cúbica entre 12 y esto me daría como resultado regresando a mi cambio de variable como x cuarta más 3 al cubo entre 12 más mi constante de integración y ese sería el resultado de esta integral y bueno ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí nuestro cambio de variable como en todas las demás integrales va a ser lo que está aquí entonces vamos a decir que u es igual a x cúbica más 5 mi diferencial de u sería igual a 3x cuadrada por mi diferencial de x y mi diferencial de u entre 3x cuadrada va a ser igual a mi diferencial de x esto sería igual a la integral de x cuadrada que multiplica a u a la cuarta por mi diferencial de u entre 3x cuadrada esto me daría como resultado cancelando x cuadrada con x cuadrada me daría como resultado la integral de u cuarta por mi diferencial de u entre 3 ahora sacando las constantes de mi integral esto sería igual a 1 tercio que multiplica la integral de u cuarta por mi diferencial de u esto sería igual a la integral de u a la m por mi diferencial de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que me quedaría como 1 tercio que multiplica a u a la 4 más 1 entre 4 más 1 y esto sería igual a 1 tercio que multiplica a u quinta entre 5 y esto me daría como resultado u quinta entre 3 por 5 son 15 y esto es igual a regresando al cambio de variable que tenía inicialmente x cúbica más 5 a la quinta entre 15 más mi constante de integración y ese sería el resultado de esta integral y bueno ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí nuestro cambio de variable va a ser esto que está aquí así que decimos que u es igual a x cúbica menos 1 y mi diferencial de u va a ser igual a 3x cuadrada por mi diferencial de x por lo tanto mi diferencial de u entre 3x cuadrada va a ser igual a mi diferencial de x esto va a ser igual a la integral de x cuadrada de u a la cuarta por mi diferencial de u entre 3x cuadrada esto sería igual a cancelando x cuadrada con x cuadrada la integral de u cuarta por mi diferencial de u entre 3 de hecho si nos damos cuenta es muy muy similar a la anterior pero bueno tendríamos que esto es igual a sacando las constantes de mi integral un tercio que multiplica la integral de u cuarta por mi diferencial de u y aplicando la fórmula de integración de u a la m por mi diferencial de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 esto me daría como resultado un tercio que multiplica a u a la 4 más 1 entre 4 más 1 esto me daría como resultado un tercio de u a la quinta entre 5 y esto me daría como resultado final u quinta entre 3 por 5 son 15 regresando a mi cambio de variable que tenía inicialmente esto sería igual a x cúbica menos 1 a la quinta entre 15 más mi constante de integración y este sería el resultado de esta integral ahora voy a resolver esta integral que está aquí de hecho bueno no sé si ya lo notaron pero las integrales están siendo muy repetitivas demasiado diría yo se hace exactamente lo mismo y obviamente se utiliza el mismo procedimiento pero no importa porque a fin de cuentas nos sirven de práctica y sin importar que tenga mil integrales con lo que cambien nada más un coeficiente voy a seguir haciendo todos los procedimientos entonces decimos que mi cambio de variable es u es igual a 5x cuadrada más 4 mi diferencial de u va a ser igual a 10x por mi diferencial de x mi diferencial de u entre 10x va a ser igual a mi diferencial de x así que esto va a ser igual a la integral de x que multiplica a u cúbica por mi diferencial de u entre 10x esta x con esta x se cancela y esto me va a dar la integral de u cúbica por mi diferencial de u entre 10 sacando las constantes de mi integral tendría que es un décimo que multiplica la integral de u cúbica por mi diferencial de u aplicando nuestra integral exponencial me quedaría como u a la m por mi diferencial de u es igual a u al m más 1 entre m más 1 entonces esto sería igual a un décimo que multiplica a u cúbica más 1 entre 3 más 1 esto sería igual a un décimo que multiplica a u cuarta entre 4 esto me daría como resultado u cuarta que multiplica a 40 esto me daría ahora sí como resultado regresando a mi cambio de variable inicial como 5x cuadrada más 4 a la cuarta entre 40 más mi constante de integración y ese sería el resultado de esta integral y bueno ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí es una integral que cambió un poquitito solamente en comparación a las integrales anteriores pero bueno vamos a hacerlo el cambio más evidente es que la variable en cuestión a integrar está respecto a t y no respecto a x así que vamos a decir que u es igual a t cuadrada más 2 mi diferencial de u va a ser igual a 2t por mi diferencial de t mi diferencial de u entre 2t va a ser igual a mi diferencial de t así que esto va a ser igual a la integral de t que multiplica a la raíz de u por mi diferencial de u entre 2t esto me daría como resultado cancelando t con t la integral de la raíz de u por mi diferencial de u entre 2t esto sería igual a sacando las constantes de mi integral como un medio que multiplica a la integral de la raíz de u por mi diferencial de u esto me daría como resultado un medio de la integral de esta raíz de u la voy a pasar a su modo exponencial y va a ser u a la 1 medio por mi diferencial de u así que ahora si la voy a resolver como la integral de potencia y me va a decir que u a la m por mi diferencial de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que esto sería igual a un medio que multiplica a u a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1 esto sería igual a un medio que multiplica a u a la 3 medios entre 3 medios aplicando la ley del sandwich medios por medios y extremos por extremos esto sería igual a un medio que multiplica a 2 u a la 3 medios entre 3 esto me daría como resultado cancelando este 2 con este 2 u a la 3 medios entre 3 entonces regresando a mi cambio de variable inicial tendría que esto es t cuadrada más 2 a la 3 medios entre 3 más mi constante de integración y este sería el resultado de esta integral y bueno volvemos a las integrales repetitivas es muy similar a la anterior salvo que cambian las potencias entonces vamos a decir que u es igual a t cuarta más 5 mi diferencial de u va a ser igual a 4t cúbica por mi diferencial de t mi diferencial de u entre 4t cúbica va a ser igual a mi diferencial de t esto va a ser igual a la integral de t cúbica que multiplica a la raíz de u por mi diferencial de u entre 4t cúbica cancelando t cúbica con t cúbica me quedaría como la integral de la raíz de u por mi diferencial de u entre 4 sacando las constantes de mi integral esto me quedaría como un cuarto que multiplica a la raíz de u por mi diferencial de u esto sería igual a un cuarto que multiplica a la integral de u a la 1 medio por mi diferencial de u esto sería igual a un cuarto que multiplica a ahora si resuelvo la integral es una integral de la forma u a la m por mi diferencial de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 así que tendría que es un cuarto que multiplica a la integral de u a la 1 medio más 1 esto sería igual a un cuarto que multiplica a u a la 3 medios entre 3 medios esto me daría como resultado un cuarto que multiplica a medios por medios extremos por extremos me quedaría como 2 u a la 3 medios entre 3 entonces simplificando convirtiendo este 4 en un 2 por 2 me quedaría como 2 por 2 cancelamos un 2 con un 2 y me quedaría como u a la 3 medios entre 3 por el 2 son 6 y regresando al cambio de variable que tenía inicialmente me quedaría como resultado t cuarta más 5 a la 3 medios entre 6 más mi constante de integración y ese sería el resultado final de esta integral y bueno ahora vamos a resolver esta integral que tenemos aquí 5x este 3 le pertenece al índice de la raíz no a la x entonces vamos a resolverlo decimos que u es igual a 1 menos x cuadrada mi diferencial de u es igual a menos 2x por mi diferencial de x mi diferencial de u entre menos 2x es igual a mi diferencial de x así que esto sería igual a la integral de 5x de la raíz cúbica de u por mi diferencial de u entre menos 2x esto me quedaría como resultado cancelando la x con el x como la integral de 5 que multiplica a la raíz cúbica de u por mi diferencial de u entre menos 2 sacando las constantes de mi integral me quedaría como menos 5 medios que multiplica a la integral de la raíz cúbica de u por mi diferencial de u pasando a su modo exponencial me quedaría como menos 5 medios que multiplica a la integral de u a la 1 tercio por mi diferencial de u esto sería igual a menos 5 medios que multiplican a el resultado de la integral ahora si lo hacemos entonces decimos que u a la m por mi diferencial de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 aplicamos esta fórmula de integración y tendríamos que es u a la 1 tercio más 1 entre 1 tercio más 1 esto me quedaría como resultado menos 5 medios de u a la vamos a realizar esta suma de fracciones de manera independiente sería 1 tercio más 1 esto es igual a factor común denominador es 3 3 entre 3 es 1 por 1 es 1 más 3 entre 1 es 3 por 1 son 3 me quedarían 4 tercios entonces sería u a la 4 tercios entre 4 tercios esto me daría como resultado medios por medios extremos por extremos menos 5 medios que multiplican a 3 u a la 4 tercios entre 4 entonces esto es igual a uff 5 por 3 son 15 entre 2 por 4 son 8 u a la 4 tercios menos 15 octavos por u a la 4 tercios regresando al cambio de variable que nosotros teníamos inicialmente esto me quedaría como resultado menos 15 octavos de 1 menos x cuadrada a la 4 tercios más mi constante de integración y ese sería el resultado de esta integral y bueno vamos a resolver este último ejercicio bueno yo voy a hacer este último ejercicio en este video porque usualmente cuando la batería de la pila se baja a dos rayitas es cuando ya me dice más o menos que ya llevo más de 40 minutos grabando o 30 minutos entonces no quiero que los videos se hagan muy largos porque de verdad pesan demasiado y se tardan muchísimo en subir entonces vamos a resolver esta integral la integral de u cuadrada por la raíz de u cúbica más 2 por mi diferencial de u pues aquí me he quitado mi cambio de variable que siempre hacíamos que es u así que vamos a utilizar la siguiente letra que es v v entonces vamos a decir que v es igual a u cúbica más 2 por lo tanto mi diferencial de u b va a ser igual a 3u cuadrada por mi diferencial de u entonces despejando mi diferencial de u tendría que mi diferencial de b entre 3u cuadrada es igual a mi diferencial de u de hecho me siento bastante raro utilizando mis cambios de variable no sé, me siento raro entonces esto sería igual a la integral de u cuadrada que multiplica a la raíz de b por mi diferencial de b entre 3u cuadrada entonces u cuadrada con u cuadrada se van y eso me quedaría como la integral de la raíz de b por mi diferencial de b entre 3 solamente sacando mis constantes de la integral tendría que es 1 tercio que multiplica a la integral de la raíz de b por mi diferencial de b pasándolo a su modo exponencial tendría que esto es igual a 1 tercio de la integral de b a la 1 medio por mi diferencial de b realizando la integral de la forma u a la m por mi diferencial de u es igual a u a la m más 1 entre m más 1 tendría que el resultado sería 1 tercio que multiplica a b a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1 esto sería igual a 1 tercio que multiplica a b de 1 medio más 1 pues son 3 medios entre 3 medios esto sería igual a multiplicamos la ley del sándwich me quedaría como 1 tercio que multiplica a 2b a la 3 medios entre 3 por 1 pues son 3 y esto me daría como resultado 2 por 1 son 2 entre 3 por 3 son 9 de b a la 3 medios regresando a mi cambio de variable que tenía inicialmente tendría que esto es 2 novenos de u cúbica más 2 a la 3 medios más mi constante de integración y este sería el resultado de esta integral y bueno de hecho como ya les había mencionado ya es el último problema de este vídeo también porque ya me estoy quedando sin marcador de hecho ya estoy sacándole las últimas entonces bueno estos fueron las fueron 12 integrales del libro de Ron Larson de cálculo cálculos son como 40 ejercicios entonces voy a partirlos 12, 14 y tal vez 15 y así entonces bueno les recuerdo que yo soy Daxanek en el KENFAME CONTROL y pues estas son secciones de solucionarios quiero decir una cosa rápidamente así súper rápido y es que recuerden que yo les dije que iba a ser mil integrales de todos los tipos es decir cuando termine estas de cambio de variable me voy a pasar a integrales por parte pero por partes pero eso no quiere decir que hasta ahí voy a parar también voy a hacer derivadas, también voy a hacer límites, también voy a hacer dobles integrales, triples integrales, cálculo vectorial, análisis vectorial, álgebra lineal, integrales circulares, series de Fourier, Laplace, un montón de cosas más pero obviamente mi razón o mi idea es que primero se tengan todas las bases de lo que son derivadas e integrales obviamente va a haber alguien que solamente recurra, no sé a series de Fourier directamente pero para los que apenas como que van entendiendo y van a la par conmigo pues quiero que sea eso, que siga yendo a la par todo entonces por eso también yo me estoy apresurando a realizar las integrales para poder empezar con el siguiente método y hacer las 200 ejercicios y otra vez el siguiente método y así entonces les recuerdo que yo soy Daxenek y I can't find my control y síganme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!